Por la cruz, por la patria y su gloria, machete. Este 2021 ha sido un año de muchos hechos negativos, pero también de temas positivos. El COVID-19 fue el elemento más duro para la población mundial. Las muertes por esta enfermedad superaron los 5 millones de personas a nivel mundial, siendo el continente americano el más afectado, ya que superó la cifra de 2 millones de fallecidos. La caída de un tramo de la línea 12 del metro en la Ciudad de México, provocando la muerte de alrededor 26 personas. El bloqueo de las cuentas de Facebook y Twitter del presidente Donald Trump en sus plataformas después de que sus partidarios irrumpieron en el edificio del Capitolio. El Perseverance, el rover de la NASA que aterrizó en la superficie de Marte. El actor Bill Cosby sale de prisión después de que el tribunal más alto de Pensilvania anulara su condena por agresión sexual en 2018, diciendo que se violaron los derechos al debido proceso del actor. En la República Dominicana, el año inició con los primeros implicados en casos de corrupción de los gobiernos del PLD. Otro hecho que sacudió al país lo fue la muerte de una pareja de esposos cristianos asesinados por agentes de una patrulla de la policía en Villa Altagracia. La llegada del primer lote de vacunas a la República Dominicana. El anuncio de la radicalización de las medidas sanitarias y el anuncio de la tercera dosis fueron los temas nacionales e internacionales que acapararon el panorama noticioso a nivel nacional y mundial. Bienvenido, les invitamos a ver este resumen de Noticias 2021 del Departamento de Prensa de Teleuniverso. Usted se queda con nosotros. 2021, un año que termina, señores, dejándonos en medio de la incertidumbre, al borde del agobio, con tantos hechos que se convirtieron en noticias de espanto, y otros que también permitieron la entrada de un poco de luz. Hay que verlo así también. Aún estamos acorralados por el coronavirus y sus variantes. Las crisis migratorias, empujadas ahí por la desesperación del hambre y el desempleo. Procesos judiciales que ahora atienden al llamado de que el que la hace, el que la hace, la paga. Desastres naturales que pagamos como consecuencia de ese cambio climático. Nuestra indiferencia también por estos temas medioambientales. Evidentes signos de recuperación económica que contrastan con un preocupante endeudamiento público. Un sector turístico fortalecido y sólidos indicadores del sector bancario no parecen suficientes para la desigualdad de ingresos que provocan malestar social. Y la permanente, esa permanente infatigable lucha de reducir la migración irregular hacia la República Dominicana. A continuación, Teleuniverso, la imagen sin fronteras, pasa balance a los hechos noticiosos más relevantes y que impactaron a la sociedad dominicana en este 2021. Un 2021 que agoniza. Enero inició con una gran expectativa, ya que en noviembre del 2020, la Procuraduría General de la República apresó a varios funcionarios del pasado gobierno del PLD. Entre los detenidos estuvieron Francisco Pagán, exdirector general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado OISOE. También Carmen Magalís Medina Sánchez, ex vicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas POMPER. Y su hermano también, Juan Alexis Medina Sánchez, se convirtieron en los primeros procesados de casos de corrupción. Conectamos, por supuesto, con nuestra compañera Indira Vázquez. Adelante, Indira. Enero inició con la incertidumbre para múltiples sectores del país sobre cuáles serían los próximos interrogados y procesados por corrupción administrativa. Enero inició con interrogatorios a los funcionarios del pasado gobierno. En dicho mes, también la Procuraduría reveló que los miembros de la Cámara de Cuentas eran investigados por falsificación, estafa y lavado de activos. Es decir, que se amplió las investigaciones que por obsesión a la justicia iniciaron contra los miembros de dicho organismo tras detectar indicios que comprometían su responsabilidad penal en delitos de corrupción administrativa. En ese mismo mes, el Partido de la Liberación Dominicana inició la fase más competitiva de su Congreso en Orge Botello, donde eligió los nuevos miembros del Comité Central, proceso que tuvo lugar luego de que en noviembre del año pasado, en plenaria, se incorporarán varias modificaciones estatutarias. En enero, también la Procuradora General de la República revocó la instrucción general sobre procesamientos y sanciones por incumplimiento del toque de queda y la prohibición de las agloberaciones. Es decir, que a partir de ese momento la decisión de la magistrada Germán Brito revertía la instrucción que había dado a los fiscales que les permitía cobrar multas a quienes violaban el toque de queda. En ese mismo mes, el presidente de la República suspendió temporalmente de sus funciones al director del Instituto Agrario Dominicano Leonardo Paña luego de que se había puesto en su contra una denuncia de supuesta agresión sexual por una exfuncionaria de esa institución. En ese mismo mes, el abogado del imputado en la operación Antipulpo Alexis Medina, Carlos Balcácer, denunció que su cliente lo tenía recluido en una celda solitaria y que solo le permitían salir al patio por 10 o 15 minutos. Esto durante la audiencia en la segunda sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, donde se conocía un recurso de apelación a seis de los imputados. En ese mismo mes, la Inspectoría General del Ministerio Público solicitó al Consejo Superior de este organismo la suspensión sin disfrute de sueldos del procurador titular de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís Roberto Encarnación del Monte hasta tanto concluya una investigación disciplinaria a la que ha sido sometido. Encarnación del Monte, según un auto emitido por la Dirección de Persecución del Ministerio Público, se encontraba de licencia médica y no obstante dispuso la puesta en libertad de los señores Luis Méndez y Víctor Méndez detenidos en la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género Intrafamiliar y Delitos Sexuales de Macorís del Mar. En enero también, Joe Biden se convirtió en el presidente número 46 de Estados Unidos con una ceremonia que puso fin a una de las transiciones políticas más dramáticas en la historia de ese país. El experimentado líder demócrata juró su cargo a las puertas del Capitolio y hacía tan solo dos semanas había sido asaltado violentamente por una turba de seguidores de Trump. En el primer mes del año también el presidente de la República encabezó un acto donde el gobierno a través del Intran puso en funcionamiento el corredor de la Núñez de Cáceres el cual se estimaría que beneficiaría a más de 10.000 usuarios del transporte público. A través de ese acto no se permitiría que en ese corredor transitara los llamados conchos. En enero también el presidente de la República recibió a las campeonas del Caribe. En enero también el presidente dio la patadita de la suerte a las águilas sibaéñas quienes representarían al país en la serie del Caribe. Con esta victoria en el béisbol invernal las águilas sibaéñas se anotan su corona número 22 a nivel local y van tras la número 6 a nivel del Caribe. Nos llega febrero pero el tema de la corrupción continúa como uno de los principales temas en nuestro país. Nuestra compañera Indira Vásquez. Si hoy le preguntamos a los dominicanos ¿Cuáles son los principales problemas que afectan a nuestro país? Sin lugar a dudas en uno de los primeros escalafones estaría la corrupción. Esto lo confirmó un estudio de Transparencia Internacional que da cuenta que una de las principales deudas pendientes que tienen nuestros gobernantes es la corrupción y la impunidad. Febrero inició con las calificaciones de República Dominicana en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional donde obtuvo 28 puntos siendo 100 la nota más favorable. El 2 de febrero la Procuraduría General de la República informó que Argenis Contreras había sido extraditado al país desde Estados Unidos. La institución indicó que comprobaron que Contreras González no había sido solicitado en extradición en el pasado gobierno y fue la actual gestión de la Procuraduría la que hizo los aprestos necesarios para gestionar con las autoridades de Estados Unidos la entrega del imputado. Tres días más tarde la jueza del cuarto juzgado de instrucción del Distrito Nacional impuso un año de prisión preventiva en contra de Argenis Contreras por su vinculación en el asesinato del catedrático Junior Ramírez y el caso de corrupción en la oficina metropolitana de servicios y autobuses. En febrero también inició la entrevista a los postulantes a la Cámara de Cuenta con 299 entrevistados y 432 inscritos. La Comisión de Cámara de Cuentas de la Cámara de Diputados concluyó la evaluación a los primeros aspirantes ese mismo mes. En ese mismo mes dos de los miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas fueron interrogados con relación a las investigaciones que se realiza a los integrantes de ese organismo supuestamente por obstruir la justicia en las indagatorias de corrupción que lleva el Ministerio Público. Margarita Melenciano y Félix Álvarez acudieron junto a sus abogados. En el segundo mes del año el Presidente de la República recibió a las Águilas y Baeñas campeonas de la Serie del Caribe 2021 celebradas en el Estadio Teodoro Mariscal de México. En febrero las autoridades embargan un apartamento supuestamente de Alexander Montilla Sierra acuñado del expresidente de la República Danilo Medina y hermano de la ex primera dama Cándida Montilla de Medina. El embargo por alegada deuda es realizado por el Departamento de Ejecuciones de la Fiscalía del Distrito Nacional y es dirigido por Rodolfo Pérez Santana junto a siete personas. A mediados de febrero llegan al país las primeras vacunas del COVID-19 procedentes de la India fabricadas bajo la licencia de AstraZeneca. Así lo informó el mandatario Luis Sabinader quien dijo que arribaron 110 kilos de vacuna pero no indicó la cantidad exacta de dosis. Al día siguiente el gobierno dominicano presidido por el primer mandatario inició la jornada de vacunación contra el COVID-19 vacuna TRD con la aplicación de las primeras vacunas en territorio dominicano acción que marcó el inicio de la inmunización a la población dominicana frente a la pandemia en el país. Los primeros en ser vacunados fueron aquellos que están frente al COVID-19 en primera línea es decir el personal de la salud. Días más tarde el gobierno dominicano recibió en la persona de la vicepresidenta de la República 768 mil dosis de vacunas contra el COVID-19 esta vez procedente de la República Popular de China las cuales fueron anunciadas por el presidente Abinader al recibir las primeras. El 22 de febrero en un hecho sin precedente la Procuraduría General de la República ocupó la Cámara de Cuentas y en este operativo de allanamiento participaron 23 fiscales encabezados por Wilson Camacho así como 150 policías. En ese mismo mes Jason García Castillo es candidato a alcalde por el Partido Revolucionario Moderno en Boca Chica y esposo de la exministra de la Juventud Kimberly Castillo se presentó ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa donde está investigado por el caso de presunta corrupción administrativa que se le sigue a la exfuncionaria. El mes concluyó con la primera rendición de cuentas del presidente la primera al ser de un partido distinto al de la liberación dominicana en los últimos 16 años. Generar soluciones contundentes para afrontar el COVID-19 fue la principal promesa abrazada por el presidente Luis Abinader en su primer discurso de rendición de cuentas. La materialización de esta promesa es una jornada masiva e intensa de vacunación en todo el país que se mantiene hasta el sol de hoy. Tiempo de pasar con nuestra periodista Grisbel Medina que nos trae un resumen completo de los temas culturales y de espectáculo del año 2021. Muchísimas gracias Juan, un placer conectar contigo y con el equipo de Teleuniverso al Día para aportar este resumen de actividades sociales, actividades culturales y de espectáculos en el año 2021. Lo primero es que las actividades de corte íntimo los cocteles las actividades empresariales los paneles conversatorios conferencias tuvieron que asumir el protocolo sanitario para proteger a sus invitados a las personas participantes del COVID-19 hubo que destinar mayores recursos para cumplir con el distanciamiento y todas las medidas sanitarias para resguardar a las personas que participaron en este tipo de actividades por ejemplo hubo que cuidar un protocolo una logística destinar un mayor porcentaje de la logística para eso pero las actividades siguieron realizándose aunque con público limitado con respecto a la premiación más importante de la República Dominicana premios soberanos en el 2021 tuvimos algo inédito que fue la celebración y la premiación de talentos y de los artistas y de las iniciativas de estos artistas y programas de televisión talentos de radio influencers tuvieron que ser premiados y acogidos los nominados en dos años porque por la pandemia del COVID-19 tuvimos la suspensión del premio soberano correspondiente al año 2020 entonces en una ceremonia inédita en una gala que tuvo muchos desacuerdos y también desaciertos por las limitaciones impuestas por salud pública se realizó fuera del Teatro Nacional en la sala de fiesta del Hotel Jaragua con poquísimo público y eso también tuvo un impacto en el ánimo de la gente muy pocas personas para poder responder a las diferentes entregas a los diferentes musicales también una ceremonia bastante dilatada muy larga y donde faltaron varios de los espectáculos de las apuestas artísticas que fueron también merecieron mucha crítica de parte del público dos de ellas el 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 segmento donde tenían participación las los talentos de Santiago de la música típica y también el segmento dedicado a las personas que habían fallecido en esa época fueron de los espacios extrañados y también dimensionados por la crítica así como la entrega del soberano a Romeo Santos y que una parte de la República Dominicana demandaba que fuera un soberano entregado a María Cristina Camilo por su carrera tan esmerada y tan dilatada en materia de comunicación Juan también comentarles que en el aspecto popular el merengue tuvo un gran año el 2021 fueron 365 días que a pesar que todas las limitaciones y desafíos en materia artística los merengueros y el merengue nuestro ritmo nacional o uno de los ritmos nacionales que más nos enorgullecen tuvo un año muy importante y de gran impacto a nivel nacional e internacional artistas representantes del merengue descollaron ganando reconocidos premios destacándose también en el Latin Grammy podemos mencionar a Sergio Vargas también a la reina Milly Quesada las distinciones internacionales que ganó Juan Luis Guerra con su disco Privé y también el documental artístico que hizo desde la playa Esmeralda donde se donde combinó los atractivos turísticos el mar las palmeras de este espacio tan hermoso de la República Dominicana con el talento de este astro internacional y orgullo nuestro Juan Luis Guerra varios artistas también Calimete Eddie Herrera varios artistas representantes del merengue íconos no solamente veteranos sino también de las cosechas más recientes descollaron en este 2021 en el merengue y con el merengue pero también uno de los ritmos que identifican esta patria dominicana la bachata se puso o ganó una presa internacional al quitarle el récord Guinness que ostentaba Polonia y ganarlo a base o en base a los pasos y la coreografía de más de cerca de 500 parejas que bailaron la bachata pena de Luis Segura desde el malecón dominicano el récord Guinness de la bachata ya le pertenece a la República Dominicana donde bastante bachata se baila y que bastante nos honra ese ritmo también autóctono de la República Dominicana y ya tenemos ese récord Guinness que fue valorado y certificado por las autoridades correspondientes felicitar por esta iniciativa a la empresa del productor Alberto Sayas que congregó un equipo bastante especial y una sincronía y una armonía de casi 500 parejas para bailar la bachata pena de Luis Segura desde el malecón dominicano una actividad también que congregó la atención no solamente en Santo Domingo sino de todo el país a través de un canal nacional y las redes sociales y la plataforma YouTube del canal oficial de la empresa de Alberto Sayas en el aspecto cultural recordamos con mucho beneplácito que en el 2021 la obra Agonía de la Memoria del arquitecto Raúl Morilla ocupó el Hotel Mercedes esa vetusta edificación que está ubicada en el Centro Histórico de Santiago fue el escenario de una composición de una instalación de parte de este artista que le mereció uno de los premios del concurso de arte Eduardo León Jiménez cada premio tiene una dotación económica de medio millón de pesos y esta obra esta instalación denominada Agonía de la Memoria de Raúl Morilla ocupó el Hotel Mercedes le devolvió el esplendor de otros años y para mí una de las cosas más importantes de esta instalación es que permitió y motivó a que la gente de Santiago fuera volviera a la ciudad como le llamamos al Centro Histórico de la Ciudad de Santiago porque atrajo la atención de personas que viven fuera de la parte histórica de Santiago y que ocuparon en diferentes horarios pero especialmente a partir de las 6 de la tarde en que se apreciaba mejor Agonía de la Memoria esta instalación que tuvo uno de los premios del concurso de arte Eduardo León Jiménez y que también recuperó el deseo de la gente de Santiago y sobre todo los sectores culturales de que el Hotel Mercedes pueda ser intervenido para devolverle el esplendor de otros años a este ícono de las infraestructuras de la ciudad de Santiago también en la parte cultural es de justicia reconocer el trabajo de gestión que están haciendo algunas de las instituciones y que lamentablemente fueron dejadas fuera del presupuesto y en el caso de la 37 por las tablas con un presupuesto que fue disminuido finalizamos el 2021 con el dolor de parte de la Ateneo Amantes de la Luz de Casa de Arte de la Alianza Sibaeña porque fueron sacadas del presupuesto dominicano de esas partidas que le permitían a estas instituciones operar y que este digamos este corte económico hace un diezma el trabajo cultural que realizan para la ciudad en sentido general las entidades culturales de Santiago adscritas al estado han estado haciendo algunas actividades de animación cultural pero con poquísima difusión solamente algunas se le notan iniciativas interesantes pero la difusión es muy corta y la convocatoria también solamente el gran teatro del Cibao ha realizado espectáculos fabulosos pero también ha resurgido la crítica porque estos espectáculos son actuados producidos y comercializados por el propio director del gran teatro del Cibao lo que supone ahí un tema de transparencia y de manejo que es muy importante observar esos detalles son cosas que no pueden pasarse de lado sin embargo la ciudad de Santiago con todas las actividades que se han suscitado en este 2021 culturales en el plano cultural todavía no alcanza el esplendor de otros años ameritan muchos recursos de parte del gobierno central porque los gestores los tenemos las iniciativas están ahí pero hace falta un empujoncito de parte del gobierno que anunció precisamente el presidente Luis Abinader en su primera visita a Santiago luego de asumir la presidencia anunció un remozamiento general del centro histórico de Santiago y también una remodelación y trabajos de adecuación a infraestructuras del aspecto cultural todavía eso está en la espera solamente ha quedado en promesas y en titulares de periódicos en el 2021 también hubo luto perdimos a Johnny Ventura y perdimos a Johnny Pacheco Johnny Pacheco con un pepinero de orgullo y que compuso y creó la salsa en la década del 60 y unas 150 canciones la mayoría clásicos y de alto relieve nos dejó en el 2021 pero también Johnny Ventura un artista que sinónimo fue sinónimo de merengue y lo sigue siendo una persona con 6 décadas de activismo en el arte y prácticamente superó el centenar de álbumes de su autoría hubo luto por estas dos pérdidas hondas de la cultura dominicana del quehacer artístico nacional e internacional Johnny Ventura y Johnny Pacheco pero nos queda su legado artístico para seguir honrando su música y todo aquello que ellos sembraron en vida en bien del patrimonio artístico de la República Dominicana muy agradecida de compartir con ustedes estas pinceladas a modo de resumen para Teleuniverso al Día de este año 2021 y también un poquito de mirada esperando que se cumplan las promesas en materia artística y cultural para el 2022 el cierre del 2021 está marcado por una extensión de higrebrote del COVID-19 varios conciertos cancelados de Fernando Villalona de Eddie Herrera de Rubi Pérez porque ellos los artistas también fueron diagnosticados con COVID y eso trajo una estela de cancelaciones de conciertos en Santo Domingo en Santiago y en diferentes espacios de la República Dominicana honradísima de ser parte de este resumen de Teleuniverso al Día feliz tarde esto es resumen de noticias 2021 ya regresamos después de la pausa